Isabel o Giorgia, ¿quién de las dos ha hecho brecha en el corazón de Javier Milei? Sí, Isabel Díaz Ayuso o Giorgia Meloni, porque corren la voz, sobre todo en Argentina, de un posible romance entre Giorgia Meloni y Javier Milei, romance que desde luego no tiene nada de hechos y demostración más allá del lenguaje no verbal entre los dos cada vez que se ven, que es un lenguaje de muchísima complicidad, muchísima admiración y muchísima simpatía. Pero parece que ha entrado una tercera en discordia, que es Isabel Díaz Ayuso. Así que vamos a analizar en este vídeo el lenguaje no verbal de Javier Milei con Giorgia Meloni, de Giorgia Meloni con Javier Milei y de Javier Milei con Isabel Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei. Hay algo entre unas y otro, hay algo con una, hay algo con la otra, hay algo con las dos, no hay nada, en fin, quédate conmigo porque vamos a entrar en el mágico mundo del corazón de la política, todo fake. Pero que en todo caso nos devuelve una información certera. El lenguaje no verbal de las mujeres con Javier Milei nos dice mucho sobre la capacidad de este hombre de generar aprecio en las mujeres, en ciertas mujeres, desde luego en las zurdas lo dudo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos una foto magnífica que ha salido de la cercanía entre Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso. Es esta instantánea, la tenemos aquí. Y bueno, más allá de la noticia que era un 155 para Ayuso, que no tiene nada que ver con el título que vamos a ver, nos vamos a quedar con esta foto. Esta foto captada por algún fotógrafo que claramente es un fotograma, hace una instantánea de una situación que podría dar lugar a muchísimas cuestiones. Pero bueno, fotos así han surgido también, por ejemplo, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, como esta, por ejemplo, o esta, por ejemplo, o esta, o esta, o esta entre Yolanda Díaz y Bojas Semper. La verdad que es muy curiosa. Tenemos también esta aquí. En fin, surgen, son situaciones, claramente un fotógrafo hace una instantánea y al final parece, todo parece otra cosa, ¿no? Por tanto, tenemos que ir más allá que a las instantáneas, porque tenemos también instantánea de, al igual que la tenemos entre Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso, la tenemos entre Javier Milei y Giorgia Meloni. Esta, por ejemplo, es preciosa, es muy bonita, ¿no? En general, claramente, si nos quedamos con las instantáneas, podemos hacernos una idea bastante sesgada, más fruto de nuestra propia percepción que de lo que realmente es. Así que vayamos a ver si realmente qué tipo de relación hay entre Javier Milei y Giorgia Meloni y entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso, utilizando como comparativa los encuentros. Es decir, los vídeos de su lenguaje no verbal cuando se encuentran. Y verás que hay una relación bastante diferente entre Milei e Isabel Díaz Ayuso respecto a Milei y Giorgia Meloni. Son bastante diferentes y lo notarás de lenguaje no verbal. Fíjate, vamos primero con Milei y Isabel Díaz Ayuso. Vamos a poner el vídeo, lo ponemos en silencio, no nos interesa el ruido de fondo. Javier Milei sale y lo primero que hace saliendo del coche es saludar a la gente. No va corriendo en los brazos de Isabel Díaz Ayuso. El primer elemento importante. Aquí, sonriendo, va hacia Isabel Díaz Ayuso, pero va como una persona que tiene confianza, un amigo, una persona así que abre los brazos. Isabel le espera. Isabel le espera con un color del vestido que dice mucho, porque es el color patrio de Argentina, el celeste. Isabel le pone la mano en un hombro, la otra mano no está. Le da como una caricia así, pero no es una caricia de cariño, una caricia como, en fin, entre colegas, ¿no? ¿Lo ves? Y luego le da palmadita. Venga, cualquier cosa que le harías con alguien, con quien tienes una complicidad de amigo, pero bueno, no hay mucho más. Tiene aquí, Milei sigue teniendo la mano en la espalda de Isabel. Isabel baja las manos. Milei se le acerca, le susurra. Milei era un gran susurrador al oído. Dice cosa, eso le tiene que gustar, ¿no?, a las mujeres en general. Y bueno, aquí hay más sonrisas. Y no hay mucho más. Ha visto que de los gestos de Isabel Díaz Ayuso lo que tenemos es, básicamente, sí, una complicidad, pero casi de un colegueo, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, cómo Milei y Giorgia Meloni se encuentran, que es muy diferente. Milei llega, se hace una comprobación en su chaqueta de que tenga bien atado el primer botón. Por protocolo, normalmente tiene una persona, los hombres, la chaqueta tiene que ser el primer botón, el que se ata. Y el último botón, independientemente de que sean tres o dos, el último botón siempre suelto. Fíjate cómo sube Milei. Sube apoyando, como de escalón en escalón, no quiere tropezar. Yo lo interpreto esto como una señal de que quiere asegurar muy bien todo. Fíjate cómo, en la chaqueta, ¿no?, pero el porte de Milei es el porte de alguien que levanta pecho, ¿no? Como que, ¿no?, típico, ¿no?, un gesto muy masculino ante una persona que te atrae. Fíjate cómo ralentiza un poquito. Y se dan un abrazo, una palmadita también. Giorgia Meloni, igual que Isabel Díaz Ayuso, pero al revés, ¿no? Es decir, palmadita y después caricia. Estamos hablando aquí de prácticamente la misma secuencia. Milei dice algo al oído. Yo creo que Milei lo tiene todo bien estudiado. Pero fíjate aquí. Giorgia sigue manteniendo la mano. Al igual que Isabel Díaz Ayuso la bajaba, los dos mantienen la mano parada bastante tiempo. Y fíjate cómo no se sueltan. Saben que es el momento de soltarse, pero hay como una intención de mantener ese contacto por ambas partes, ¿no? Se cogen los dos del brazo, se ponen a reír, se ríen mucho. Y Giorgia se le acerca. Giorgia es una persona bastante esquiva con los hombres en la política, ¿eh? Y hacerla reír no es fácil. Fíjate esta risa. Ella se acerca incluso un poquito más. Ve que no tiene, no hay mucho más por su parte. Es como ella buscando un poquito el contacto de cabeza a cabeza. Se miran a los ojos. Y gesto de los dos como de cubrirse, cubrirse como... Es un gesto casi de vergüenza, ¿no? De que, uy, como... Él parece una risa de tonteo, ¿no? Entre los dos. Y Giorgia que sigue buscando el contacto físico con él. Aquí están las fotos. Pone buena cara. Le da un gesto de una señal de gracia, así como de ruego, ¿no? Siguen hablando. Y fíjate como Javier está como con el eje inclinado hacia ella. Los dos con las manos cogidas. Yo creo que lo interpreto esto como una señal de que... De buscar el contacto físico, pero por una cuestión de protocolo. Como no lo haces con la otra persona, lo haces contigo mismo. Como sujetándote las manos. Y después, bueno, aquí podemos... Fíjate como Giorgia va buscando el contacto con él. Y mirándole, hay un contacto visual constante y la sonrisa. Contacto visual y sonrisa constante. Búsqueda constante por parte de Giorgia de contacto físico. Hay una admiración por parte de Giorgia Meloni respecto a Javier Milei que trasciende lo político desde mi punto de vista. Que va hacia lo personal. Una admiración que no tiene por qué ser sentimental. Espero que me entiendas en ese sentido. Como una admiración humana, humanista. Podría ser incluso platónica. Pero se nota esa conexión que va mucho más allá de la utilidad política. Utilidad política que, sin embargo, se aprecia más en la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. Se nota en el lenguaje no verbal que han tenido ellos dos que tienen una relación quizás más joven, es decir, que una relación que ha iniciado hace poco, que ha nacido posiblemente en base a una conveniencia política muy institucionalizada, muy filtrada por el rol institucional y por la diferencia de rol institucional, seguramente. Porque, bueno, Giorgia Meloni no deja de ser presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? El equivalente a Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, tiene una autoridad mayor frente a Milei para conversar de par a par, mientras que Isabel Díaz Ayuso no tiene eso. Aquí lo tenemos en slow motion. Esta mirada, por ejemplo, entre Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso no estaba. Y ese contacto físico constantemente buscado entre Giorgia Meloni y Javier Milei no estaba entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. Incluso, si vamos a analizar, voy a buscarlo, aquí lo tenemos, en el momento de la condecoración, todo es muy formalito entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei. Y fíjate la distancia entre los dos. En todo momento, Isabel Díaz Ayuso se mantiene en su sitio a nivel institucional, mientras que entre Giorgia Meloni y Javier Milei la relación trascende lo institucional. ¿Bien? Me encanta cómo Isabel Díaz Ayuso suelta los brazos después de aplaudir, fíjate. ¡Qué mal! ¡Ay, me acabo de dar cuenta! Fíjate, ¡qué feo! ¡Toma! Se le caen los brazos, pero totalmente. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Y yo lo interpreto como que lo suelta todo Isabel Díaz Ayuso diciendo, venga, está hecho, ¿no? Lo cual me hace reafirmar en la interpretación de que la relación entre que busca Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei es una relación de conveniencia política, mientras que la relación de Giorgia Meloni con Javier Milei es una relación mucho más intelectual, de larga trayectoria, de admiración y de sentimiento que hay detrás, más allá de la utilidad política. Desde luego en una afinidad, en compartir una serie de valores, de principios, pero si todo termina ahí para Isabel Díaz Ayuso, tanto es así que sueltan los brazos, entre Javier Milei y Giorgia Meloni hay algo que trascende lo político, trascende lo institucional y es personal y yo creo que es una admiración más que otra cosa. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, en fin, escribe en los comentarios y bueno, dime si te ha gustado este vídeo, porque es un vídeo un poquito con un corte diferente, quizá más fresco, estamos en el verano, amores de verano, quién sabe, en fin, quiero saber cuál es tu opinión, te espero en los comentarios, si te ha gustado el vídeo dale al like, si crees que puede interesar a otra persona compártelo, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad con el fin de utilizar la psicología, el lenguaje no verbal para esta cosa que también determinado momento nos diviertan, nos entretengan, porque no, un beso, nos vemos en el próximo.